Yo vengo sosteniendo que estamos ante una ministra que tiene un nivel de ignorancia, incapacidad y crueldad. Nunca vista en 40 años de democracia el Ministerio de Desarrollo Social ha tenido ministros y ministras y todos han respondido a presidentes que podían manejar con una política de receta de ajuste. Nadie se animó a esto. Nadie tiene congelado el alma y el corazón ante el dolor y el hambre en la Argentina. Por eso ya prácticamente imploro a que ella pueda realmente conectar con ese dolor y pueda no solamente entregar la leche, que pueda tener una distribución logística de las 5.000 toneladas que se le entregue a Cáritas, a los evangélicos, a las organizaciones, a los hospitales, a quien quiera, a los bomberos que tienen una enorme trayectoria para poder asistir rápidamente a la población vulnerable. Digo, tiene un montón de instituciones. Si ella realmente no le quiere dar un solo kilo a los movimientos sociales que pareciera que es algo que ella quiere demonizar en todos sus aspectos y estigmatizar, pero demonizar porque realmente los ve como demonios, ¿no? En donde todo está mal. Y nosotros decimos, miren, que no paguen justos por pecadores, que los pecadores a fondo vaya a la justicia. Pero me parece que cuando vos no entregas nada, lo que estás haciendo es una gran cortina de humo para llevar adelante tu primer plan, que es el ajuste.